¡Suscríbete al canal! El 20% de tus compras en supermercados todos los martes. Y 20% de restaurantes y fast food todos los jueves. Solicítala y úsala siempre. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. ¡Suscríbete al canal! Yo leo Gisela porque quiere lo mismo que yo. Mi nombre es Ernesto Príncipe y no soy pyme, soy empresario. Tú sabes bien lo que eres, nosotros lo que necesitas. Entérate más en nosoypyme.com Apenas bajó del avión, trajimos a Raffo León que declama compasión. Perú, razón, emociones peruanas, universales. Todos podemos vivir en el espacio que siempre soñamos. Descubre los secretos de la decoración en un nuevo programa. Muy pronto por Plus TV. Día perfecto para hacer uno de esos recorridos clásicos callejeros que a mí me gustan mucho. En el siguiente episodio caminaremos por distintas calles jusqueñas para develar qué hay detrás de sus nombres. Calle del Purgatorio. Cuenta la tradición que aquí vivió un tal señor Colmenares que fue despedido del cabildo y no encontró mejor manera de conseguir dinero sin trabajar que aprovecharse de la superstición de la gente. A la vuelta de la esquina, especial Cusco. Por Plus TV. Gracias a BBVA Continental. Hace doce años, iniciamos un largo viaje. Por territorios que solo esperaban ser descubiertos, con otra mirada. Encontramos paisajes, gente, costumbres, historias, ejemplos y esperanza. Por eso en Plus TV apoyamos y difundimos lo nuestro. Con programas que promueven nuestros auténticos valores. El viaje recién comienza. Y el camino a la superación es el destino. Plus TV. Hacer para creer. Y creo que no hay nada mejor que sentirse inspirado al momento de crear. En función a la comodidad, podemos plantear una idea. Podemos jugar a tener flores en el pelo, en las carteritas. Un vestido lleno de cintas como con piedras que parecen brillantes. Vamos a crear en el laboratorio. Gracias a Pasión por la moda. Me fascina Ripley. BBVA Continental.